Muy bien, gracias a todos los regíos. Estamos en plana para la compañía, con un poco de salta, que no me ponen las mismas papás, que tuvimos a las 30 años, y nos tocamos todo en una casa. Y aquí, con el estado de Chica Lorena, también que está en la casa de la compañía que han ido increíble, que están cantando ahora, así que en el mundo, en toda la semana, en el ambiente, por eso estamos hablando con muchas tantitas, así que, bueno, que no tienen mucho trabajo, porque también tengo mucha gente, que no tienen mucha gente, porque no tienen mucha gente aquí, y no pueden que ocupar un día, y no pueden entrar en los países, o ya las niñas, o ya las niñas, o ya las niñas, o ya las niñas, y no tienen mucha gente, y no tienen mucha gente, así que no sé que una transición va a ser intensada, y todo eso no es necesario para nosotros, y para nosotros, porque no tienen mucha gente, y algunos de los mails, o de los mails, y que no tienen mucha gente, y por ejemplo, que no tienen mucha gente, y que no tienen mucha gente, así que no tienen mucha gente, y también para eso, por ejemplo, que no tienen mucha gente, porque que no van a aguantarles, y que no van a aguantarles, o sea, que se sienten para hacer un proceso y aquí los barracan un poco de plazo de la normalidad y de las chicas también. Los chicos se podrían contar con sus experiencias y con su habilidad y con todo lo que no me acudieron. Una de las experiencias de tanto es que las chicas presentadas no llorando tanto en el topal porque no la meten en el topal, pero que les sepan en los listos para que les sepan que no 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 les sepan que no, nos dejan de querer. 요